Hoy cumple un aniversario, la muerte de la niña Emily Peguero. Con este caso, me confirmo lo que hace 40 años se decía en México, que el que tiene cuarto puede matar a su mamá y termina de una forma u otra saliendo libre. Este caso de Emily Pérez, ¿lo recuerdan? Aquella niña embarazada que era de clase pobre y el joven de clase media alta, que asistía hasta los colegios de ricos, como uno le dice, uno de los mejores colegios de aquí de San Francisco. Asistía el joven, porque es un colegio bilingüe, el continental de mi amigo Espinal y su distinguida esposa. Y este caso se trabajó muy poco en cuanto a la capacidad, el papel que juzgó la que hoy está suelta, la mamá de Marlon. La mamá de Marlon, Marlin, fue parte activa en la muerte de esa joven y hasta del punto de vista, mira la bebé ahí, ya a esta altura de juego ya hubiese sido toda una mujer completa, porque creo que tiene cinco años el caso, pero la responsable parte de una forma dañina que hizo que el joven se desesperara y llegara a la estupidez de tratar de producir un aborto y en ese trato del aborto, la muchachita hace una crisis de salud y el muchacho tiene que cargar ya con el cadáver de esta bebé. Fue evidente la participación que tuvo la mamá. Primero, el discurso que le echa la mamá al joven por ser la muchachita pobre y la mamá una maldita comparona de que no es que tenga esas condiciones de clase, sino que carajo, una tipa viva de la que acumulan capital a través de habilidades, con todo tipo de cosas, hasta con el cuerpo habilidades. Entonces le dice al muchacho, mira si tú resuelve eso que si tú la preñaste, te quito del colegio, te quito de todo y al carajo le faltó coraje y le faltó condiciones de un ser humano, o sea que por eso ese tipo debería durar 100 años ahí, porque no tiene condiciones de vivir dentro de los seres humanos que no fue capaz de nacerle un poquito así de una independencia, a pesar de que la intención al principio de no era matarla, sino hacer un aborto. Pero esa señora con decirle la frase, te vas a joder, te voy a quitar todo, te voy a quitar la visa, te voy a sacar del colegio si esa muchacha está embarazada. Y hoy esa señora está suelta, por eso como se decía en México hace 40 años, el que tiene cuarto siempre encuentra un elemento jurídico para salir, para salir afuera. Ya la señora está afuera. Ahorita estará el muchacho también, y ahí hasta me dijeron que preñó una, estando preso, no sé cómo diablo es, pero realmente eso fue un caso que los cuartos se impusieron. Creo que la señora está fuera del país. Y habría que investigar a ella, Marlene, investigar a la mamá, investigar al papá de la muchachita, el papá que dio muestra de muchas vainas raras, a la mamá, todo eso hay que investigarlo. Pero esta es una sociedad que no tiene la suficiente madurez para interpretar hechos de esa categoría y olvida fácil. O sea que aquí es un sitio que se presta para los asesinos, porque no tenemos madurez. Entonces, desde la época de Pedro Santana, que fue un tipo que fue capaz de matar una mujer, la tía de Francisco de Rosario Sánchez, María Trinidad Sánchez, fusilar a un joven como Antonio Duergué, fusilar al mismo Francisco de Rosario Sánchez, envenenar a la hermana, envenenar al hermano Ramón para casarse con la viuda. O sea que un perro, un perro que esté enterrado ahí. Desde esa época, habría que analizar qué tanto nosotros hemos avanzado en la conceptualización del valor de un ser humano, de ser cristiano. Habría que preguntarse, porque creo que hemos avanzado en vagabundería, en dominio de las redes, nada más, pero no en valores. Buenas noches. Entonces, realmente, eso de Emeline es una culpa de todos nosotros, de este pueblo. Esa vaina fue una evidencia en la forma en que mataron a esa niña. Donde participaron varias personas, son partes responsables. La mamá hay que jalarla, el papá hay que jalarlo, de Emeline Pérez. La mamá, que ya está afuera, y la víctima, que está muerta. Pero, esto es una sociedad que está hecha una rumba de eso mismo. Una rumba de eso mismo. Hoy cumple un aniversario la muerte de esa niña. Miren, miren, dos cosas. Esos son camiones que han llegado de ayuda a Haití. Y camión que llega, camión que es asaltado inmediatamente, lo saquean. Entonces, si Luis Abinader no fuera tan entreguista, que es el presidente que mal está entregando los valores nacionales de este país, Luis Abinader. Luis Abinader debería mandar camiones con militares, tanques de guerra, y nosotros vamos a repartir esta vaina. Si ustedes no quieren que entremos con militares, entonces, no le mandamos nada. Así de sencillo. Hay que tener el espuelo así, no se puede seguir siendo como un Duarte. Hay una llamada. O sea, que no podemos seguir comportándonos como un Duarte romántico, no se puede tocar las cosas. Señores, hay que saber qué momento histórico no ha tocado. Si el país le va a dar comida a los haitianos, no se la manden, manden un contingente de militares, para que los militares observen el terreno, para que si tenemos que invadir Haití, los dominicanos, ya los militares dominicanos, conozcan el terreno, bajo el motivo que le vamos a dar comida. Pero tú te imaginas que esa banda de criminales, que son nueve bandas, porque no hay gobierno, no hay un Estado, no hay nada, lo que hay que hacer es enviar camiones de militares a llevar la ayuda que puedan llegar de aquí. y ahí de una vez se trata de hacer el invento. A ver, buenas noches, se fue, buenas noches, llámeme otra vez, hermano mío. Entonces, yo estoy de acuerdo que sí, que se le lleve todo tipo de ayuda, pero con un contingente de militares. Y si cualquier banda de esa intenta una vaina, hacerle la guerra, porque la guerra algunas veces son necesarias, la guerra algunas veces son necesarias. Gracias.